Mi guitarra y mi dolor Ya, me ya llevo Hizo estallar mi corazón Aunque se hable en mis pasos No caeré esta canción Fuego en mi alma Fuego en mi interior Que no se acaben Nunca es la canción Que nos contiene unidos Al pesar del tiempo Que no se paró Y hoy Confío en ti Vamos amigos Que esta historia no quiere vivir Aunque se hable en mis pasos No caeré esta canción Fuego en mi alma Porский No caeré esta canción Porque no es una canción Van a la canción No caeré esta canción No caeré esta canción ¡Nunca se acabe! 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 ¡Nunca se acabe!